Música Llegamos al contenido 3.5 para sexto grado proporcionalidad inversa con un dato desconocido siempre en tu canal Prof. Gerald Gracias a todos ustedes porque siempre día con día están pendientes del canal Gracias y empezamos Ok, dice de la siguiente manera Un automóvil que circula a 60 kilómetros por hora invierte dos horas en cubrir la distancia que separa dos ciudades Si vuelve a realizar el viaje a una rapidez de 20 kilómetros por hora ¿Cuánto tiempo tardará? Bien, entonces, fíjate La lógica nos dice que cuando un carro lleva su rapidez a 60 kilómetros por hora el tiempo en Y es de dos tiempo en horas pero si reduce la rapidez o la velocidad lógicamente se va a tardar más tiempo ¿Si? Entre menos rapidez más tiempo ¿Ya? Entonces hay una proporcionalidad inversa Entonces la cantidad, la rapidez y el tiempo son cantidades inversamente proporcionales Entonces, el producto siempre es constante Entonces, 60 por 2 ¿Qué nos va a dar? Nos da 120 Entonces, lógicamente 20 por A también nos da o nos tiene que dar 120 Entonces, lo que hacemos es 20 por A es igual a 120 Entonces, A es igual a 120 y 20 que está multiplicando va a pasar a dividir ¿Si? 20 y 120 entre 20 ¿Qué nos da? Nos da 6 Eso significa ¿Verdad? Que tardará 6 horas La otra forma que podemos visualizarlo Fíjate Encuentro el cambio en la rapidez Lo que observo es lo siguiente Que 60 Si yo lo multiplico por un tercio Esto, tercera 1 y tercera 20 20 por 1 es 20 Mira ¿Estamos? Esto se ha multiplicado por un tercio Entonces, esto lo voy a multiplicar por 3 ¿Ya? El recíproco de un tercio 3 Entonces, 2 por 3 ¿Qué me da? 6 El mismo resultado me da en 1 y me da en otro Se puede encontrar un valor desconocido en situaciones sobre sobre proporcionalidad inversa utilizando la definición o la propiedad de proporcionalidad inversa Vamos entonces a los dos casos que aparecen ahí nos dice hay 8 barriles llenos de vino con 200 litros cada uno Se quiere envasar la misma cantidad de vino en 32 barriles iguales llenándolos completamente ¿Cuál debe ser la capacidad de estos barriles? Fíjate bien Tenemos hay 8 barriles llenos de vino con 200 litros ¿Sí? Pero se quiere envasar la misma cantidad de vino en 32 barriles Eso significa que la capacidad va a ser menor ¿Sí? A mayor cantidad de barriles menor capacidad Entonces ahí vemos que hay una proporcionalidad inversa Si yo multiplico 8 por 200 me da 1600 Entonces a multiplicar 32 por A me va a dar 1600 Manejémoslo como hemos hecho acá veamos acá 32 por A es igual a 1600 Entonces A va a ser igual a 1600 entre 32 Si tú divides 1600 entre 32 te va a dar ¿Cuánto? Te va a dar 50 Entonces la capacidad en litros sería 50 litros La otra forma es que si tú multiplicas 8 por en este caso 4 es 32 Entonces 200 acá este valor hay que multiplicarlo por un cuarto 200 por un cuarto Cuarta una y cuarta es 250 y 50 y 50 por un es 50 Ahí está El mismo resultado nos da Vamos ahora a este caso se llena un depósito en 6 horas utilizando 4 grifos que vierten la misma cantidad de agua de forma constante Si se usan 8 grifos con este mismo flujo de agua ¿Cuánto tiempo tardará en llenar el depósito? Nuevamente tenemos acá la proporcionalidad inversa y fíjate en este caso vamos a ver lo siguiente ¿Ok? Ahora utilizo 4 grifos y el tiempo es de 6 horas Entonces entre más grifos yo utilice menos el tiempo ¿Verdad? Voy a tener entonces si multiplico acá 4 por 6 es 24 Entonces 8 por A me va a dar 24 ¿Sí? Resolvamos 24 por A perdón ¿Sí? 8 por A sería 8 por A es igual a 24 Entonces así va a la 24 entre 8 y 24 entre 8 ¿Qué nos da? Nos da 3 Así vamos a dejar este caso Ahora vamos con lo que es el desafíate Para el desafío te dice para enladrillar un piso se necesitan 40 ladrillos de 30 centímetros al cuadrado ¿Cuántos ladrillos de 20 centímetros al cuadrado se necesitarán para enladrillar la misma superficie? Bueno tenemos este caso si yo multiplico 40 por 30 me va a dar 1200 Eso significa que A por 20 también nos tiene que dar 1200 Veamos acá A por 20 es igual a 1200 Entonces A es igual a 1200 y lo divido entre 20 Si tú divides 1200 ¿Verdad? Puedes hacer esto elimina este 0 y te queda 120 entre 2 2 entre 2 es 6 y le agregamos el 0 ¿Bien? Acá nos quedó 60 ladrillos Ahí finalizamos este caso Gracias a todos ustedes Bendiciones ¡Gracias! ¡Gracias!